A partir de este primero de diciembre inicia el pago del aguinaldo para la clase trabajadora del país. Ante esto, muchos tienen la costumbre de gastarlo apenas les llega, influenciados por el consumismo y el bombardeo de los comercios en esta época con descuentos. Todos y muchos han considerado que el aguinaldo es precisamente para eso, para un despilfarro o un uso de un gustito que normalmente no me doy. En realidad la situación y la condición económica en la que estamos es donde nos lleva a pensar y a ser más reflectivos de que no debemos despilfarrar el dinero, debemos ser conscientes. Entonces está bien, hay que pensar en los regalos de los niños, hay que pensar en que el 24 y en esa época quisieran tener un regalito y con condiciones o pensar en darle un regalo a ese niño que le vaya a servir más allá, más que un regalo, el regalarle un instrumento que le vaya a servir inclusive para educarse. Eso es un regalo que sí vale la pena porque es una inversión para el proceso, entonces ahí es válido hacer un esfuerzo. Es importante que usted tome en cuenta que en cuestión de 30 días se inicia el mes de enero, un mes en el que a todos se les dificultan los pagos. Es esencial priorizar gastos en este mes de diciembre, a fin de que durante el mes de enero usted cuente con un respaldo para todos los gastos de inicio de año. Tienen que pensar en que para la cuesta de enero tienen que atender más, si tienen hijos en escuelas o colegios, tienen que atender prioridades. Es importante guardar parte de ese dinero. Es muy fácil, agarren el monto, empiecen a distribuirlo y empiecen a generar prioridades, de tal forma que el dinero sea bien utilizado. Actualmente el borbandeo comercial, los descuentos, el que todos los rebajan, el que nos vemos tentados a comprar cosas que no se necesitan. Realmente hay que hacer conciencia de que el dinero que se recibe debe estar bien distribuido y bien administrado. Eso implica hacer un análisis, un presupuesto de ese dinero, cómo lo voy a aplicar, cuánto voy a ahorrar y poder afrontar en el mes de enero un proceso en el cual también tiene que atender gastos prioritarios de la familia. Y si usted es propietario de una tarjeta de crédito, debe tener como prioridad recortar alguna deuda que tenga mediante el aguinaldo y no endeudarse más. Para estas fechas, muchas entidades bancarias le ofrecen ayuda con el marchamo. Pero tome en cuenta que adquirir una deuda para iniciar el año puede ser arriesgado, principalmente porque no se tiene claro si el trabajo suyo se va a mantener antes de endeudarse. Piense en estos pequeños detalles. Creo que lo más importante aquí es, las personas que durante el año han utilizado la tarjeta de crédito, es una buena época para tratar de bajar el monto de la deuda de esas tarjetas y con ello garantizar el bajo, bajar el costo de los intereses. El hecho de tratar de abrir una cuenta de ahorro en cualquiera de las entidades donde le den un mejor rendimiento y poder separar parte de ese dinero y tenerlo como una eventualidad para la parte de seguridad en cuanto a salud, en cuanto a necesidades básicas, es fundamental que ese ahorro sea indispensable. No verse tentados en gastar todo ahora. La familia debe tener prioridades, tanto del pago de marchamo, tanto el pago de pólizas, el atender cosas necesarias del vehículo. En resumen, priorice sus deudas, ejerza un plan de ahorros tomando como base su aguinaldo y haga una lista de necesidades que sí pueda comprar. Esos tres pasos podrían ayudarle a que esta Navidad y la Cuesta de Enero no sea tan empinada como muchos la describen.